Giovanni Hernández es un niño de 12 años y a su corta edad ya sigue los pasos de su padre, quien es el jefe de operaciones del Cuerpo de Camilleros Voluntarios del Salvador. Cuando él cumplió 5 años, él comenzó a andar, me gustaban las cosas mías, se ponía mi casco, se ponía mis cosas, pero era un niño muy pequeño. Cuando él ya comenzó a entender, me comenzó a decir que quería ser camillero. Le hice una camisa de camillero a los 6 años, cuando venía turno veníamos con la mamá, porque la mamá también participa conmigo aquí en la institución, y él andaba aquí jugando. Para él era andar en la ambulancia dando vueltas, era algo bonito. Desde muy pequeño despertó su interés por ser socorrista y a los 8 años, él tuvo su primer acercamiento para aprender todo lo relacionado a los primeros auxilios. El paquetamiento, como ya lo mencioné, a dar RCP, a ocupar el DEA, el desplegador automático, que eso la aprendió en una capacitación que nos dio un socorrista allá de Estados Unidos, que se llama Ronnie Ávale, pero ya no he andado así mucho, porque como comentó mi papá, andamos en moto, él no me saca así de mi casa porque es más expuesto, y como la ambulancia está arruinada, ya no he andado mucho. En el carro son pocas las veces que he salido. Actualmente la ambulancia de los camilleros voluntarios se ha arruinado, por lo que solo se usa para prácticas de junior. Mientras niños de otra edad juegan con carritos, él juega con los maniquís en los que practica lo aprendido sobre primeros auxilios. En realidad lo que más me llama la pensión de ser socorrista es ayudar a las personas y ser parte de las instituciones. En la escuela cuando el compañero se hería, se raspaba, yo andaba en mi bolsón, andaba compresas, casas, vendas, curitas, andaba alcohol y andaba muchas cosas más, entonces ellos a mí se acercaban y me pedían las cosas. Me puede deslizar esta herida que se me ha abierto otra vez y cosas así. Los camilleros lo llaman instrumentalista, pues es quien se encarga de pasar los instrumentos que los socorristas necesitan en las emergencias. Hay que ser claro, yo no lo permito, no le permito que él sea asistente directo de la emergencia. Él es colaborador nuestro, él es nuestro instrumentalista. Como en una sala de operaciones, el cirujano está pidiendo tijeras, pinzas, esponjas, él, el compañero está trabajando y él está con el botiquín, pasame una venda, pasame una compresa, pasame esto, pasame lo otro, tijeras. Él es el que está colaborando, él sabe dónde están, sabe qué es lo que se está pidiendo y ese es el trabajo de él. No se impactó cuando vio la primera emergencia, entonces yo dije, ok, este muchacho tiene potencial. Durante la pandemia, él tuvo que guardar cuarentena para evitar ser expuesto y actualmente siempre porta su equipo de protección personal y debe estar pendiente que las personas que atienden también lo tenga. Una de las reglas para que él pueda asistir a los camilleros voluntarios del Salvador es que debe estar presente su padre en todo momento y además debe responder muy bien a sus estudios. Con tan solo 12 años, Junior asegura que cuando sea grande quiere siempre ayudar a los demás cuando tengan una emergencia. Me gusta bastante eso, pero como dijo a mi papá, de esto no voy a comer. Me gustaría mucho ser así como una parte de bombero, trabajar en algún hospital de aquí de El Salvador o irme a superar allá a los Estados Unidos, allá en algún hospital de allá. Él incluso ha organizado todos los materiales que se necesitan para una emergencia y los ha nombrado para que sean más fáciles de identificar. Giovanni Hijo es un ejemplo para otros niños, tanto así que ha logrado que más pequeños puedan interesarse en aprender todo lo relacionado a esta labor. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos. ¡Gracias!